¿Qué es donde estoy hoy? Hoy me he venido, pues no me he ido a la montaña, ni me he ido a un sitio muy lejero. Me he venido, pues prácticamente aquí a la zona norte de Marbella, más o menos porque se sitúan por la zona de Charblanca, estación de autobuses, donde hoy voy a conocer la labor que hace Arboretum. Vamos a conocer qué es un huerto, un huerto colectivo, qué labor hacen aquí, porque no solo va la cosa de huertos, va también de especies que se pueden salvar, especies autóctonas, en fin. Vamos a conocer más de cerca, así que yo creo que es muy interesante, además que tienen cositas que a lo mejor ustedes no conocen, y que a lo mejor les gustaría, por ejemplo, el poder comerse un tomate en su época con sabor a tomate, esas cosas que siempre se ha dicho. Bueno, pues hay ciertos días donde lo que se ha cultivado aquí, ustedes lo pueden conseguir. Bueno, de todo eso se lo voy a contar en los próximos minutos, así que vengan conmigo, vamos a visitar Arboretum. 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 Bueno, pues ya estamos dentro, la verdad, y voy a saludar a Ivo, que es un poco... Buenos días, ¿qué tal, Enrique? Él va a ser un poco nuestro guía, el que nos va a enseñar todo lo que se hace aquí, porque hemos dicho, quizás, Ivo, la labor del huerto es quizás lo más conocido, o quizás un poco por donde empezó Arboretum, pero esto ha evolucionado mucho más. Así es, Enrique, hay 13 años de evolución y 13 años de mucho amor puesto y muchas estrategias para lo que nos dedicamos a la Fundación Arboretum, que es la educación medioambiental. Dicho así, como decíamos, se trata de educar, pero también un poco de recuperar, quizás antiguas formas de cómo se cultivaba, también, vamos a decir, de especies o de frutos, verduras que se cultivaban de una forma que ahora no se cultivan así, que estés recuperando. Así es, es correcto. Bueno, como sabemos, los diferentes cambios que nos llevan pasando por la sociedad actual, tenemos unos modelos de alimentación, después de producir los alimentos que consumimos, que suelen ser en macroescala, y el huerto y la huerta, como existen también diferencias entre estas dos palabras, principalmente en la gestión y en el tamaño, recuperan lo que es el modelo de una conexión con la tierra y de percibirse al ser humano como una parte de la tierra. Yo soy hortelano, y aparte por eso siento que dirigí este proyecto también, es parte de ser de una comunidad, y el tener una conexión con tus alimentos realmente no solamente te da una responsabilidad, sino una salud, una salud en diferentes escalas. ¿Qué bonito? Yo soy hortelano. Es que, claro, lo hubiera dicho, bueno, yo agricultor, bueno, tengo mis huertecillos, me gusta el campo, pero no, hortelano. Así es. Es una palabra que no sé si se ha ido perdiendo un poco. Se ha ido perdiendo. Bueno, hay una frase que me decían mis abuelos, que decían, nieto, o hijo, como decían, labrarte un futuro, y yo me hice hortelano. Te lo labraste, me la vas a decir. Bueno, como decíamos, empezamos por el huerto, bueno, tenéis tanto huerto como, vamos a decir, comunitario, como huertos individuales. Correcto. Hay huertos comunitarios y huertos individuales. Como comenté previamente, lo importante es la gestión de la huerta, y también decir que todos los huertos que veis aquí, ahora los podemos explicar con más detalle, el por qué son ecológicos. La ecología mezclada con la agricultura se llama agroecología, y todos los huertos y toda la gestión que se hacen es en agroecológico. ¿Ok? Los huertos comunitarios tienen un fin de mucha más responsabilidad en el hecho de, ok, ante este problema y este cambio de paradigma que estamos viviendo, ¿cómo hacemos para formar una comunidad? Y el huerto individual es tal vez un paso para formar un huerto comunitario, porque la mayor parte de los huertos que son comunitarios, primero ha pasado por el huerto individual. Bueno, y también tenéis que gestionar con el tema del agua. Correcto. Teniendo en cuenta la sequía que estamos viviendo, que ya no es algo puntual, sino que son periodos bastante largos, creo que también busquéis soluciones para mantener el cultivo o incluso adaptarlo, ¿no?, lo que cultiváis a periodos de menor cantidad de agua. Así es. Hay diferentes formas de técnica y, como digo, hay estos cambios que se nos impulsaron a partir de 1950 con la Revolución Verde de los Macrocultivos y de utilizar la tierra y la naturaleza solamente para una producción y ningún vínculo hacia ella, han hecho que nos olvidemos de prácticas y sobre todo de ciclos. Lo importante son los ciclos justamente en los que el ser humano se conecta con sus alimentos, con su entorno y al final con su salud propia, porque yo creo que una de las razones que mucha gente viene aquí como seres huertos es para un poco soltar el ruido mental, ¿no?, soltar el ruido que hay en nuestra sociedad para conectar con sí mismo a través de sus cultivos, de las formas en las que los cuida, en la forma en las que los mima también y demás. Y el tema del agua, por ejemplo, el Banco de Semillas, como digo, es un proyecto a largo plazo, somos un Banco de Semillas comunitario, que no es lo mismo que un Banco de Semillas privado, somos un Banco de Semillas abierto, tenemos un base de datos públicos que están en nuestra página web, tenemos semillas que están adaptadas a la sequía. Esto quiere decir que nuestra forma de manejar el estrés hídrico de cada cultivo hace que la semilla de generación en generación vaya aprendiendo de su medio y a producir más con menos agua. Bueno, pues ya estamos en uno de los... huertos y donde ya vemos que ya hay algunas verduras, por ejemplo, ya son más que evidentes que ya están a punto o están ya no, Ivo, muy buenas, otra vez, Ivo, que estamos, que digo, que por ejemplo, estas acelgas están ya a puntito. Están a puntito. Un dato que me parece muy curioso para aprender, que es muchas veces cuando vemos un comercial lo vemos una publicidad sobre el campo, sobre todo por las macroempresas y corporaciones, las celas como de lechugas, si se cortasen, se pueden deshojar. Es decir, no hace falta quitarla desde la raíz, porque pueden reblotar. Hay variedades que son muy fuertes, que conseran mucho su agua y pueden reblotar días después con nuevas hojas. Claro, cuando has explicado, Ivo, el tema de la publicidad, yo me imagino que no sé si se os ha pasado cuando han venido niños aquí que creen que el tomate donde nace es en el supermercado o la frutería. Totalmente, así es, totalmente. Y relativo a eso, tenemos este viernes el Día Medio Ambiente, donde vamos a traer 52 niños de un colegio local y vamos a explicarle un poco todo lo que es la vida del hortelano, los ritmos del campo y después cuáles son las importancias de las interrelaciones del ser humano con su medio. Es que claro, a lo mejor lo percibimos como algo normal, pero no es normal que haya, por ejemplo, tomates toda la temporada, todo el año. El tomate tiene una vida, tiene un momento y es ese momento. Bueno, estamos viendo aquí algunos tomates, también están muy verdes. Así es, como tú bien dices, el valor que tiene realmente la conexión con la Tierra es la temporalidad. Es decir, los grandes cocineros, los grandes chefs, la gente que está realmente conectada con los sabores antiguos, los sabores ancestrales, la salud que esta comida sin ningún químico trae, aprende a gestionar la temporalidad de los alimentos. Y la única manera ancestral que había, es decir, para una huerta, como digo, a diferentes escalas de tamaño de producción de alimentos, son las conservas. Lo demás, la cámara de frío, el utilizar agroquímicos o pesticidas para que dure más el cultivo en tierra, todo esto es artificial. Y después al final es algo que le llega a la Tierra, va a llegar a esta generación y las generaciones venideras. Por eso es importante cuidarla. Vale. Entiendo que vosotros, por ejemplo, todo el tema de productos químicos, nada, cero. Ninguno. O minimizarlo. No, ninguno. Nosotros tenemos un dicho, una manera muy importante de explicarla, que nosotros creamos plantas que cuidan plantas. Entonces, todos los preparados se hacen con plantas que nuevamente rodean a los cultivos. Por ejemplo, aquí tenemos una citronela, aquí tenemos un tarjeta, aquí una manzaña de bastarda, con los que se preparan sin ningún, como digo, aporte de ningún químico más que puede ser un agua para ser una tizana o diferentes tipos de grados de disolución para tratar las plantas. Pero en los huertos no están permitidos los agroquímicos, y sobre todo, como digo, porque la ecología y la agroecología se basan en la rotación y asociación de cultivos. Hay diferentes formas de hacer campo, pero la base, como digo, para que consideramos que enseñan a una persona a uno que viene de nuevo, como este caso de Ángeles, que es una compañera del Comenar, que también tenía un campo. Este es de Paqui y Ángeles. Paqui y Ángeles, correcto. Ellas son del Colmenar, de un pueblecito, de un pueblo que es la estación de Gauzin, como se llama, y ellos tenían una forma de hacer campo, pues aquí vinieron, nosotros les enseñamos, es decir, nosotros damos, como comentaba, esto es una herramienta para formar a las personas en el cuidado de su entorno, de su medioambiente, y hoy por hoy no utilizan químicos. Incluso si se mira para atrás, como hablamos antes del tema del agua, estas personas ya lo han pedido, pero el ordenador atrás está utilizando un acolchado. Esto se utiliza para que el agua del huerto no se evapore y la que caiga, por las luces ocasionales que tenemos en nuestro clima, sea preservada en el suelo. Bueno, pues sobre todo me ha llamado la atención que tú ves aquí y dices, ah, bueno, pues esto es una plantilla, bueno, una más... No, que tiene una función, que tiene una labor, que no está ahí porque crece, no. Claro, siempre, siempre, siempre. Es como hay un refrán que dice que si la planta crece a tu vera, para tu salud es buena. Entonces, también cuando tenemos unos cultivos que crecen, automáticamente en el huerto hacen falta cuidarlos. Sobre todo entendiendo que a largo plazo nuestros suelos son nuestra garantía. Es decir, la mejor impresión que vas a tener es tener tus verduras y tener tu suelo sano. Porque aquí van a estar los mejores bancos de semillas. La naturaleza tiene una capacidad de generar tanta vida, tanta biodiversidad, que la semilla que caiga en el suelo, pues a su tiempo madura, pero nunca se va a morir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto es otro huerto de otras personas que están cultivando. Así es, y esto es un caso también muy bonito de una familia, de dos hermanos, que cultivan sus huertos rotando y asociando sus cultivos según cada campaña y comparten la cosecha. Ah, como buenos hermanos. Claro, como buenos hermanos, unidos sean. Bueno, ¿qué están cultivando ahora mismo? Pues aquí tenemos desde guisantes, atrás podemos ver tomateras, también tenemos cardos y alcachofas. Después tenemos un par de lechugas por aquí, ahí viene planta de pimientos y aquí tenemos en el porno también unas alcachofas y unas hierbas buenas. Bueno, pues lo que estamos viendo, con toda esa variedad, aquí hay para mantener a dos familias, por lo menos. Totalmente, los huertos están diseñados. Creo que dos familias y les va a sobrar y seguramente a más familiares. Totalmente, esto es como suele pasar, sobre todo en la naturaleza, en las campañas cálidas, en primavera o verano, es muy abundante. Entonces, sí, los huertos están diseñados para que den durante todo el año verduras para una familia. Sí, las verduras que se producen en huertos se pueden consumir perfectamente y sobra para una familia. Entonces, por lo tanto, es rentable, es rentable para tu salud. ¿Qué te va a decir, Ivo? ¿Vosotros le asesoráis un poco sobre lo que puede ir cultivando? Porque a lo mejor somos un poquito cuadriculados y no salimos del tomate, pimiento, lechuga, cebolla, patata. Totalmente, totalmente. Aunque cuando nos conocíamos a los hortelanos, cuando formamos parte de esta comunidad, de esta familia, empiezas a descubrir un poco cuáles son las historias y al final te das cuenta de que es no solamente darle valor a que Cultigo sea diferente, sino que él mismo le da valor a su historia de campo. Entonces, cuando tenemos muchos casos de gente que para el propio Banco de Semillas dona semillas, como de momento, de herencia, que trajo de sus pueblos, que trajo de sus comarcas, que trajo de sus bioregiones, y así podemos ser nosotros un nodo más donde se conserva esta historia. O sea, porque vosotros habéis conseguido recuperar alguna variedad autóctona de Marbella. Así es, hemos conseguido conservar y reproducir y después derivar a otros bancos de semillas y a la red que es autonómico, que se llama la red dulce de semillas cultivando biodiversidad, que está en Sevilla, y se llama el tomate cantoral. Lo cultiva un señor que durante 32 años solamente cultivó en su huerto esa variedad para mantener la pureza, para mantener la genética exacta de una generación a otra, y se llama Juan Jiménez Jiménez. O sea, que si alguna vez ven tomate cantoral, que sepan que ese tomate es de Marbella, no viene de otro lado, es autóctono de aquí, de Marbella. Bueno, pues oye, bonita historia para conocerla. Oye, una cosa que yo por lo menos que desde que estoy aquí un ratito ya he percibido es el olor. Sí. O sea, eso es algo que no podemos transmitirles a través de las imágenes, lo único que podemos hacerles es invitarles a que vengan aquí a Arboretum porque pueden venir, ¿no? Sí, así es. Como pueden fijarse, tenemos un horario en nuestra página web, tenemos un horario en nuestro Google Maps, y el último sábado de cada mes, si las condiciones lo permiten, tenemos el mercado con valores desde las 10 hasta las 4. Claro, que lo ha ido diciendo durante todo el programa, pero que es una actividad que no solo es para venir y comprar, es también para poder conocer la labor que hace, también hace cositas con los niños y demás. Así es. El vínculo más importante que debemos tener es, desde nuestro punto de vista, con el campo. Entonces, aparte de, digamos, de toda la alimentación, hay artistas que vienen al mercado con valores y se deja un espacio de media hora para que cada artista vaya rotando y explique su historia o sus cultivos que va a ser en especial, porque ningún puesto del mercadillo compite entre sí. Queremos colaborar y nos basamos en una filosofía nacida en Italia, si no se lo conocéis, pero se llama Slow Food. Me parece escuchar gallinas. Tenemos gallinas también. También tenemos gallinas, madre mía. Así que vámonos, vamos a seguir viendo más cositas que esto todavía tiene mucho por descubrir. Gracias por ver el video. Bueno, Ivo, estamos ahora, este es el invernadero. Así es, el invernadero del parque. Y aquí el invernadero, ¿qué hacéis? Bueno, ahora mismo, como se puede ver un poco, está en obras y en este lugar hacemos de diferentes dinámicas hasta lo principal, se juntan tres equipos. El primero es el equipo del banco de semillas en el que almacenamos las cosas. ¿Te parece? Vamos a ir entrando porque estamos en la puerta. Bueno, y aquí, bueno, vemos ahí una zona donde tenéis plantas. Sí, aquí es donde se hacen los semilleros. Entonces, como Valgardo ansía decir, las plantas tienen diferentes maneras de reproducirse y el más común para la suertariza son las semillas. Entonces, tenemos desde pimientos, tenemos plantas auxiliares, al fondo tenemos un par de berenjenas, seguimos con las albahacas italianas y normal. Y después también tenemos el banco de semillas, como ahí pone su cartel. Y aquí puedes ver, desde el último evento que hicimos, que es la Feria Andaluzo de Semillas, con esta red que he comentado antes, también conseguimos semillas silvestres y de uso forestal. O sea, pero estas plantas, ¿las vendéis? Las vendemos. Esto si quieres se pueden llevar, ¿no? Se pueden llevar. Perdón. Normalmente se vende en el mercadillo, aunque también adelante tenemos otras fechas donde el equipo de plantas las vende. Aunque, como comento, el objetivo también es cerrar los ciclos, igual que se hace con los restos del huerto que se compostan, pues aquí también cerramos ciclos para que los hortelanos tengan al lado de su huerto semillas que ellos mismos pueden recibir de otra generación de hortelanos en el mismo proyecto. O sea, pero aparte me quedo sobre todo con la idea de que no es que pongáis plantitas de estas, vamos a decir, de flores, sino que te puedas llevar, a lo mejor, como decimos, una albahaca, te la puedas llevar para tu casa y tú la vas cuidando y luego la vas utilizando para tus platitos con albahaca. Correcto, correcto. Lo importante del huerto es enseñar la autosuficiencia y después esta herramienta, que es el invernadero, enseña realmente cómo esto sigue para cuidar estos momentos críticos en los que la planta empieza a brotar y está muy vulnerable y después una persona en su casa puede seguir reproduciendo las semillas que son orgánicas, que son ecológicas, que son puras y así generar generaciones de albahaca, por ejemplo. Bueno, pues ya lo saben. No solo pueden comprar la verdura, fruta que se cultiva aquí, sino también llevarse una planta para casa y cuidarla y que también les vaya dando también sus propios frutos. Así que de alguna forma pueden convertirse también ustedes en huertos, en hortelanos, hortelanos, es que una palabra me está costando, hortelanos en su propia casa. Así que seguimos, ¿vale? Porque aquí ya empieza a hacer un poquito de calor y nosotros pues estamos sudando. Hortelanos en su propia casa. Bueno, Ivo, estamos, que a lo mejor ven ahora las imágenes, pueden pensar, bueno, está otro huerto, otro huerto más, pero es que aquellos eran de hortelanos individuales y esto es el comunitario. Así es. ¿Qué diferencia entre aquel y este? Principalmente la gestión humana, la gestión que se tiene de tomar decisiones y de resolver conflictos. Este huerto es un huerto comunitario, hay dos en el parque y este huerto se llama Armonía, justamente por la importancia que tiene esta palabra y esta gestión que tiene su comunidad. Son un grupo de ocho personas de diferentes nacionalidades y cultivan, es decir, el precio del aquel terreno es menor, pero cultivan bajo las elecciones de los cultivos y el reparto de la cosecha en asamblea. Ajá. Claro, se tienen que poner de acuerdo para ver qué van a cultivar, ¿no? Así es. Y han decidido, por lo que me has comentado, habas, guisantes. Y ahora están con las calabastas, con las melones, etc. Como digo, estamos en un cambio de estación, entonces estamos en la época de cosechar, de acolchar la tierra y después que la campaña, como digo, nuestros veranos, en realidad tenemos un privilegio de tener veranos muy largos y muchas horas de sol, entonces tenemos cultivos y párratos. Bueno, ahora después lo va a coger mi compañero. Aquí estamos viendo esta plantita, bueno, esta hojita. Estos son melones, pero me decías, de un melón típico de Málaga que se había perdido, que quizás ahora un poco el melón más extendido es el que conocemos como piel de sapo. Pero cuéntame la historia de este melón. Pues este melón se llama el melón milindri. Milindri viene de una palabra local, ¿no? Que es ser milindroso, que significa ser delicado, que significa ser sensible a los cambios. Y es un melón, como digo, que tiene unas características psicoanalíticas impresionantes. Es decir, cuando lo veáis o lo pidáis en vuestro comercio local, para poder comercio local, que son al final donde los propios campesinos han derivado las semillas, han compartido estos recursos, tiene una piel muy blanca, tiene forma oval y huele que su olor simplemente ya alimenta. Es impresionante. Cuando lo veáis aquí, cuando vais a un paseo, probablemente cuando estéis en el caello, ya vais a oler a melón porque este bancal se va a cubrir de hojas y van a salir unos melones con un promedio de este calibre, de este tamaño. ¿Cuántos melones pueden salir de esta zona? Pues aquí van a alimentar a las ocho familias seguro. Y fíjese, la parte que es, no es muy grande. Y de aquí van a salir melones para ocho familias. Quiere decir que al final la naturaleza es sabia y nos lo corresponde con creces. Es totalmente generosa, totalmente generosa. Como comentaba antes, los huertos son espacios donde se reconecten y después se valora la generosidad que tiene que tú tiras un par de semillas a la tierra y después de ahí tienes unos beneficios que son invaluables. Bueno, pues como decíamos, este es el huerto de armonía que llega hasta allá al final, ¿no? Hasta allá al final. Imagínense si en esto lo que sale de melones, lo que puede dar de sí hasta allí todo esto. Así es. Fácilmente, como digo, tienes para repartir con tu barrio, con tus vecinos. Y si no, como digo, si tienes la capacidad, en casa de tener tarros, puedes hacer conservas y puedes conservarlo para que te dure todo el año. Muy bien. Pues sí, pues vamos a seguir. Porque esto, como decimos, esto es no parar. Así que vamos a seguir viendo más cosas aquí en Arboretum. Aquí en Arboretum todo tiene un sentido y un significado. Estamos viendo aquí polen. Y estamos viendo aquí como mucha vegetación. Y vos cuéntanos, porque como hemos comprobado a lo largo de toda esta ruta, todo tiene un sentido aquí. Sí. ¿Qué es este polen? ¿Esto es un proyecto que tenéis también vosotros? Sí, este proyecto salió nuevo. Es más, el inicio de polen se realizó en un mercado con valores. Es decir, se hizo la primera siembra inicial. Y como podéis ver, polen es un lugar donde hay muchas flores. Es decir, debería haber muchas más ahora, pero como te comentaba a ti, Enrique, las últimas lluvias han dañado muchos capullos florales, muchas flores que están por crecer y por dar semillas y han caído al suelo. Entonces, polen es un santuario para polinizadores. Un polinizador no es solamente una oveja. Hay diferentes tipos de insectos, coleópteros entre ellos, que lo que ayudan es a mover el polen entre flor y flor. Va a ganar redundancia. Es decir, que fecundan flores con sus hábitos de desplazamiento. Entonces, polen está compuesto por espacios en los que abundan 27 variedades de flores mínimo. Después hay más variedades que son de clima seco. Eso quiere decir, tener un jardín siempre a ver todo el año no es típico de nuestro clima. Es decir, necesitamos flores también que cumplan sus ciclos para que cuando mueran y se sequen, generen abono. Entonces, muchas de las variedades que habéis aquí son plantas que vienen solamente, plantas que generan flores que vienen solamente uno o dos días. Por lo tanto, hay que estar en el momento, hay que conocer el parque para venir y ver, sacar fotos a las flores y, en lo posible, si queremos tener semillas, sacar un par de semillas, como hacemos el banco de semillas, para después volverlas a esparcir. ¿Por qué es necesario? Bueno, como esto se ha escuchado muchas veces dentro del mundo de la ecología y de los documentales, la polinización y el mundo de las flores, que después derivan en semillas, son la base prácticamente de nuestro sistema alimentario. Eso quiere decir que necesitamos las abejas, necesitamos polinizadores para que después haya comida. Lo tengan en cuenta, porque sí está comprobado que ha bajado la población de abejas. Así es, y sobre todo, como comentaba en este paseo, es a partir de 1950, los insecticidas, justamente insecticidas que matan a los insectos y la abeja como un insecto, han hecho estragos en las poblaciones de diferentes polinizadores entre los que está la abeja. Y es correcto, si la polinización de abejas cae, el servicio medioambiental, ecológico, que nos ofrece una abeja para un ser humano, es prácticamente imposible de hacer. Es decir, la economía mundial no podría soportar el trabajo que hacen las abejas hoy por hoy gratis. En fin. Bueno, hay que decir que este proyecto no solo se queda aquí, en este huerto, sino que también habéis conseguido, en distintos puntos de la ciudad, crear, como le habéis dicho, santuarios. Son santuarios. En especial agradecemos un montón a la clínica Buchinger-Bilhelmi, que es ahí tenemos el otro polinizador, y estamos a la espera de que el ayuntamiento nos confirme si se hace o no en diferentes parques. Aunque, como decimos, lo importante es que las abejas entren y después hagan su enjambre cerca del santuario. ¿Por qué? Porque las abejas, como decimos, como animal tan sensible, tienen distancias de vuelo muy, muy cortas. Si tenemos el monte y después diferenciamos la ciudad, es muy diferente que una abeja del monte, muy resumidamente, vuele 5 kilómetros hasta un santuario dentro de la ciudad. Así que hay que, como digo, hay que reservar y cuidar todos los ciclos y todas las cadenas que existen dentro de los insectos de los parques para empezar a generar más santuarios. Bueno, pues espero que también lo tengan bastante en cuenta y cuando vean una abeja o otro tipo de insecto que puede hacer esa función, pues hombre, que las respetemos, que las dejemos, que ella no nos va a hacer nada si nosotros no nos vamos a hacerle nada. Así que a la abeja hay que dejarla tranquila. Bueno, pues Ivo, no sé si nos queda algo por ver. Bueno, en el parque hay 13 años de detalles, 13 años de historias para contar y simplemente invitaros a que conozcan nuestra página web, que está aquí, fundacionaviton.org, que ponemos toda la información, todo lo que es los estudios también que hacemos sobre cómo está nuestro medio ambiente local y lo que podemos hacer desde la ciudadanía, la ciudadanía que quiere trabajar y quiere hacer cambios para cuidar, no solamente con este cuidado de nuestro bienestar actual, sino de las generaciones futuras de vía seria. Bueno, y que sepan que tienen el mercado con valores, que también pueden venir, que hemos dicho que es a final de mes. El último sábado de cada mes, desde las 10 hasta las 4. Durante verano veremos, informaremos a través de nuestra página web, newsletter o redes sociales. Si se continúa o no, como hemos comentado antes, cada vez se irá más calor y lo importante es que estemos cómodos durante el mercado y que se puedan realizar todas las actividades en un rango de bienestar. Y sí, si no es durante el verano, seguimos en otoño. ¡Suscríbete al canal! Pues la verdad que es súper aconsejable venir al boleto, pero para los que tenemos poca capacidad capilar, les recomiendo que vengan con una gorrita o un sombrero como el que me ha dejado vivo. Así que yo me gustaría despedirme, sobre todo para mandarle un saludo a mi amigo, a Jorge Otaleco, que es un crack, de verdad que es un campeón y esto es un proyecto suyo más. Si ella es campeón de España de triatlón, de esquí, pues esta es su pasión, este huerto, el huerto de Cádiz. Así que desde aquí yo creo que es la mejor forma de despedirnos. Gracias y les espero en el próximo programa. Pero ya saben, aprovechen y también vengan aquí a Arboretum con la familia y disfruten. Disfruten de la naturaleza que la tenemos aquí al lado y no la sabemos disfrutar. Venga, hasta luego. Gracias.